Con el fin de crear una cultura vial en que los viajeros tomen responsabilidad en las diferentes vías y cumplan con su llegada sin anormalidades, se registra estas implementaciones de cuidado y protección en las vías en el que se busca generar mayor conciencia y comportamiento en las rutas. El día de hoy estamos en el lanzamiento del primer bar para conductores, liderado por la Dirección de Tránsito y Transporte, en conjunto con la Ruta del Cacao, lo que tiene que ver en el corredor vial Barranca-Bermeja-Bucaramanga, Yondó-Barranca-Bermeja. Bar para conductores es la estrategia y campaña que busca disminuir el nivel de accidentalidad, que cuenta con unas características muy particulares, con esta dinámica y alternativa especial se espera contar con la participación de quienes conducen por las vías. Esa iniciativa lo que nosotros queremos es que este bar va a estar instalado en todo este corredor vial con el que fin, especialmente con los conductores de motocicletas, de vehículos de servicio particular y público, cuando observen este bar se detengan a tomar una bebida refrescante, son cinco bebidas que tiene este bar para compartirle a aquellos conductores con el fin de realizar pautas activas, con el fin de que se, como un policafé, para que los conductores tomen conciencia y compartan las experiencias vividas durante su recorrido. El llamado a quienes conducen y utilizan estas rutas con frecuencia es tener cuidado y precaución vial, con el fin de acatar las normas de tránsito, respetando de igual manera los diferentes conductores que se encuentran transitando.